¡Muchas, muchas! Tierrabares Pierrabares Trabaja 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 ¡Ai! 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 en la calle la calle la calle el mar de ganas la calle la calle la calle la calle ¡Hoy aquí va a estar! ¡Io en el centro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, pardo! ¡Dios, pardo! Un saludo para todos los trompetos en cuenta, manos arriba para todos los trompetos, saludados y a verles un apeo.